¡Muero lento! ¡Qué es maravilloso! ¡Vean! ¡Es que! ¡Vean la sonrisa! ¡Sonríe! ¡Ay! ¡Felices, felices! Donde las cosas se acomodan, donde las cosas son bonitas, donde hay respeto, amor, y admiración, ahí es. Aseguró la actriz. Es ahora Danilo Carrera, quien durante su presentación a la prensa de su nueva telenovela al lado de la actriz Angélique Boyer, El Amor Invencible, no pudo evadir los cuestionamientos sobre su opinión del romance que vive su ex pareja al lado del actor chileno. Pues, que les vaya bien, les deseo lo mejor Al final del día, de mí no van a tener ningún resentimiento Fue lo que dijo el actor Carrera, quien habría mantenido una relación con Renaud por más de dos años Y que concluyó hace poco más de nueve meses Dio a entender verbalmente que mucho de lo que la feliz pareja ahora muestra en redes sociales Son situaciones que en su momento, él también experimentó al lado de la mexicana Creo que, pues, yo disfruté muchísimo Me divertí muchísimo Canté, bailé Yo no me puedo quejar Viví una relación maravillosa Y hoy en día, estoy muy feliz así Que, pues, incluso las cosas buenas que aprendí ahí, las va replicando, ¿no? Para finalizar, el ecuatoriano que será el protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio Al lado de la también actriz Angelique Boyer Envió un mensaje a los artistas que están disfrutando del momento más feliz de su noviazgo Yo nada más puedo estar contento y desearles lo mejor Fue como concluyó el ecuatoriano Ahora tú dime, ¿tú también le deseas lo mejor a tus exparejas luego del fin de su relación? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!